Ricardo Delgado, subdirector regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en compañía de los consejeros regionales, realizaron una visita al proyecto de soluciones integrales de la quebrada San Ildefonso. El proyecto tiene como finalidad proteger la vida de más de 793.000 habitantes y dentro de sus metas se encuentra la construcción de 35 diques transversales de retención, un túnel de conducción, 9.3 kilómetros de canal de conducción con derivación al río Moche, 12. kilómetros de enrocado de protección en el río Moche en ambos márgenes. Cabe recalcar que este megaproyecto fue suscrito por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con el Reino Unido y actualmente está en proceso de ejecución. Se estima que para el 20 de noviembre del presente año se culminen los 35 diques en su totalidad. Asimismo, la primera semana de octubre se debe iniciar con los trabajos para el bienestar y tranquilidad de la población. Asimismo, la primera semana de octubre se debe iniciar con los trabajos para el bienestar de la población.